Entonces con lo que nos toca hoy día, voy a apagar aquí un poquito la cámara porque se me va un poco el internet a veces cuando la tengo mucho rato prendida, así que la voy a prender después cuando tengamos las dudas y consultas. Lo que les decía es que lo que nos toca ver hoy día tiene relación, ¿cierto? Con un concepto nuevo, con un tema nuevo para ustedes que tiene que ver con las mezclas y las sustancias puras. Hoy día vamos a conocer qué es una mezcla, qué es una sustancia pura, ¿cierto? Y cómo ésta se compone porque de cierta forma cada una tiene un grupo que es diferente a otro. Ya lo vamos a ver con más exactitud. Por lo tanto el objetivo de hoy día, chiquillos, tiene que ver con conocer las principales características de las sustancias y las mezclas. Para partir, obviamente, y este concepto es muy importante y por eso siempre va a aparecer en casi la mayoría de, digamos, de, no sé, de este contenido, ¿ya? Que tiene que ver con la materia, ¿ya? ¿Qué es la materia? Recuerden que la materia es lo esencial para que exista una mezcla, para que exista una sustancia o cualquier cosa, un cambio de estado, etc. Tiene que existir materia, ¿ya? Recuerden que la materia es todo lo que ocupa, aquí les puse, todo lo que ocupa masa y volumen y tiene un espacio, ¿ya? Ocupa un espacio, ¿sí? Ocupa un espacio de cierta forma. Espérenme. Ah, ya, se mueve bien. Perfecto. Espérenme un segundito, chiquillos. Ya. Bueno, lo que les decía es que, obviamente, la materia es la unidad fundamental de lo que estamos revisando, ¿ya? Ya, porque es lo principal, ¿ya? Podemos decir que aquí sí, la materia la vamos a dividir en dos sesiones, que es lo que vamos a revisar hoy día, ¿cierto? Las mezclas y las sustancias puras, ¿ya? Cuando hablamos de mezclas, vamos a referenciar dos tipos de mezclas que vamos a revisar hoy, que son las homogéneas y las heterogéneas, ¿ya? Recalqué la palabra homo y hétero porque esa característica o cualidad me da a entender, ¿cierto? Cómo va a ser y de qué se trata. Cuando hablamos de homo, estamos hablando de algo que es igual, que es uno solo. Cuando hablamos de hétero, algo diferente, ¿ya? Por ejemplo, una mezcla homogénea quiere decir que estas dos componentes, dos sustancias que se van a mezclar, se mezclan completamente. Luego la mezcla versus las sustancias o las mezclas heterogéneas, ¿cierto? Que queremos mezclar ciertas dos sustancias y no se puede porque, obviamente, tienen propiedad y densidades diferentes, lo que hace que es imposible juntarse. Como, por ejemplo, el agua y el aceite, ¿ya? Y cuando hablamos de sustancias puras, hablamos de propiamente tal la propiedad de la sustancia. Ya las sustancias puras podemos encontrar elementos y compuestos. Elementos van a ser, chiquillos, todo lo que nosotros concebamos como tal la periódica. Que es un solo elemento, por ejemplo, el oxígeno solito, el carbono solito, no sé, etc. Cualquier elemento cierto que esté en la tabla periódica solito. ¿Ok? Y cuando hablamos de compuestos, chiquillos, vamos a hablar principalmente de dos elementos unidos o más. Por ejemplo, el agua es un compuesto. ¿Por qué? Porque fíjense que la sigla del agua es H2O. Lo que quiere decir que el agua está compuesta de hidrógeno y de oxígeno. No solamente con puro componente. ¿Aló? ¿Se escucha? Oh, chiquillos, creo que se me había muteado. Espérame. No sé qué pasó. ¿Pero se escucha ahora? Ah, ya, perfecto. Perfecto, gracias, profe Paula. Ah, ya, gracias, chiquillos. Ya, lo que pasa es que me apareció en mi pantalla el tema de la conexión inestable. Y cuando me pasa eso, se me quedan pegados. Bueno, los que logro ver que son el Víctor y otra niña. Entonces pensé que se me había quedado pegado. ¿Ya? Pero ya, sigamos. Entonces vamos a partir, chiquillos, hablando de lo que es, o de lo que son, ¿cierto? Las sustancias puras en general, este concepto. ¿Ya? Recordar que las sustancias puras, bueno, falga la redundancia, como la misma palabra lo dice, están en un estado de purificación. Es decir, no han sido de cierta forma modificadas. ¿Ya? Importante que las sustancias puras, chiquillos, tienen propiedades específicas, ¿cierto? Características específicas de cada uno. ¿Ok? Lo que hace que sea cierto característico. ¿Ya? Tenemos que algunas propiedades de estas sustancias puras se pueden observar con mucha exactitud, ¿cierto? Porque, o a través, ¿cierto? De estos procesos de separación de mezclas. ¿Ya? O separación de sustancias. ¿Ok? ¿Ya? No sé si me salió la pantalla. Ahí sí. ¿Ya? Importante que se pueden separar, pero no por procesos químicos. ¿Ya? Porque hoy día vamos a conocer algunos métodos de separación de sustancias que son procesos químicos. ¿Ya? Bueno, como bien les decíamos. Chiquillos, en este mapa conceptual, tenemos que las sustancias puras están compuestas por elementos y compuestos. Cuando hablamos de elementos, como yo bien les decía, estamos hablando del que está solito. ¿Sí? Y que principalmente lo podemos ver en toda la tabla periódica, que son todos los elementos que nosotros tenemos. ¿Ya? Una de las características de un elemento que no puede descomponerse en otras sustancias puras. Es decir, el elemento va a ser siempre el mismo elemento. No puedo descomponerlo en otra cosa porque ya está descompuesto de cierta forma. ¿Ya? Importante también que está formado por una sola clase de átomo. ¿Sí? Obviamente que va a ser el átomo de ese elemento. Por ejemplo, aquí galio, germanium, ¿cierto? El arsénico. Va a estar formado, por ejemplo, este germanio. Germanium se llama así. Está formado por 32 átomos de este elemento. ¿Sí? Entonces, importante saber que el elemento va a ser uno solo y se va a encontrar en un estado natural. ¿Ya? Bueno, aquí yo les puse como ejemplo la tabla periódica para demostrarles que todos estos que están acá, ¿cierto? Son considerados elementos porque no están de cierta forma mezclados con otros. ¿Ya? Al mezclarse con otro, eso va a producir principalmente, chiquillos, que ya no sea elemento, sino que sea compuesto. Acá tenemos lo que es propiamente tal un compuesto. Yo les he leído hablando, ¿cierto? Leído hablando a ciencia cierta en gran, digamos, en general, no he encontrado la palabra, en general, ¿cierto? De lo que es un compuesto. Ya, recuerden que, como les puse acá, los compuestos están formados por la unión de dos o más elementos. Un elemento, acuérdense bien, que era aquel que estaba compuesto por una sola sustancia y puede ser cualquier elemento de la tabla periódica. ¿Ya? Es importante también que cuando dos elementos se juntan y forman un compuesto, ¿cierto? Es importante decir que en este compuesto se van a manifestar las dos propiedades o características de cada elemento. Por ejemplo, en el agua, sí, en el agua se juntan hidrógeno y oxígeno, lo que es que en este compuesto, que se llama agua, se van a caracterizar, bueno, para la redundancia, las características del hidrógeno y del oxígeno. Ya, no va solamente a notarse de cierta forma un solo elemento, sino que se van a notar los dos, ¿sí? Y en muchos casos ocurre, chiquillos, que los compuestos ya no se nota cada elemento por sí solo, sino que se notan los dos como un nuevo elemento, un nuevo compuesto. Ahora vamos a pasar, ¿cierto? A lo que es las mezclas, y este tema me gusta bastante, lo encuentro bien entretenido. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que existen mezclas homogéneas y heterogéneas? Importante hacer la mención en la palabra homo y hetero, porque eso, chiquillos, les va a dar a entender y les va a ayudar a recordar, ¿cierto? ¿Cuáles eran las mezclas que se podían diluir? Es decir, que al juntarse se mezclaban las dos propiamente tal, ¿cierto? Y cuáles eran las mezclas que al juntarse no se juntaban sus elementos, ¿ya? Importante también saber que al mezclar estos dos elementos, cada elemento, ¿cierto? Va a ir conservando, ¿sí? Sus propias características. Víctor, dime. ¿Esto se puede considerar como uno de esos, que hay un lugar del mar, que se juntan dos tipos de aguas, se junta una azul y una así como verde? Ah, mira. Con estos colores diferentes, pero tan, de repente va al mar y pasa, se corta y todo lo demás es de otro color. Ah, sí, lo más probable es que sí, Víctor. Sí, 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 sí. Pero pregunta, estas dos... Estaba en el mar, en el océano Pacífico, creo, no me acuerdo. Ya, pero una pregunta, esos dos colores que tú ves, ¿se mezclan o está uno arriba y el otro colo abajo? No, es que está así, ya, esto es azul y esto es verde, están así, ni se mezclan, ¿están así o no? Mmm, sí, ya, perfecto. Sí, se puede relacionar porque debe ser que el mar, supongamos que se ve verde, debe tener unas propiedades o características diferentes o densidad, puede que sea más salada y el otro puede ser que sea agua dulce, ¿ya? Entonces vamos a hablar de sus propiedades y a partir de las propiedades que no se pueden juntar, porque, por ejemplo, chiquillos, cuando nosotros intentamos mezclar agua con aceite, estas dos jamás se van a juntar, o a menos que yo lo revuelva y puede que se junten, pero después si yo lo dejo en estado de reposo... Si está bueno, si está bueno, si está bueno, sí, pues. Un poquito, chiquillos. Ahí sí. Puedo evidenciar, chiquillos, cuando se mezcla, ¿cierto?, de que al final se van a separar porque cada uno tiene propiedades diferentes, ¿ya? Espéreme. Tomás, creo que había levantado la mano, Tomás. Tomás. Profe, lo que hablaba el Víctor, si tiene razón, es la separación del agua dulce y salada, y a lo que se refería el Víctor de que no se juntaron, es que si como una es tan dulce y la otra es tan salada, es imposible que se junten. Por mucho que la encerrida no se van a juntar. Exactamente, Tomás, y eso tiene que ver propiamente tal, y eso podríamos considerar que es una mezcla heterogénea, porque no se van a juntar, aunque yo lo quiera, aunque lo intenten, no se juntan, y eso es propiamente tal por la densidad del agua de cada una, ¿ya? Que una es agua dulce y una es agua salada, pero acuérdense que cuando yo hablaba de que una es agua dulce, no quiero decir que yo la toco y es dulce, sino que es salada igual, pero tiene menos salinidad que el agua salada propiamente tal, ¿ya? Por ejemplo, el agua salada, el agua salada, por ejemplo, voy a inventar, tiene 100 gramos de sal, estoy inventando, y el agua dulce tiene 10, esa es la diferencia, la dulce tiene menos sal que el agua salada propiamente tal, ¿ya? ¿Víctor? Se puede decir que como el agua y el aceite. Exactamente, tal cual, súper, ya. Tengo un segundito que voy a mirar aquí el chat. Ah, ya. ¿Tomás? Profe. Dígame. Sabía que hay un lugar que se llama Mar Muerto, creo, que el agua está salada, que es flotación que tú querés. Sí, exactamente, sí, sí, conozco, o sea, lo conozco personalmente, pero sí, sí, he visto bastantes fotos y sabía que lo que produce, lo que se produce ahí, chiquillos, es el tema de la salinidad, ¿ya? La sal, aunque ustedes no lo crean, tiene bastantes efectos positivos, en general, en muchas, bueno, primero, en muchas actividades, ¿sí? Que lo puedo decir así, y lo que produce, el efecto que se produce en el Mar Muerto es que la cantidad de sal es superior a la salada del océano, por lo tanto, obviamente, hace que los cuerpos que están ahí floten, puedan flotar, ¿ya? Espérenme, sí, ah, ya, perfecto. Ya, y como le iba diciendo con respecto a las mezclas, ¿cierto? Acuérdense que están las homogéneas y heterogéneas. Las homogéneas son las que se mezclan totalmente, ¿sí? Y aquí les puse que da una apariencia uniforme, es decir, que yo no veo la diferencia entre ambos compuestos porque están mezclados, ¿sí? El agua con sal, agua con azúcar, ¿cierto? Etcétera. Y aquí les puse la moneda y acero, chiquillos, porque cuando se crea este líquido para crear estos materiales, no solamente se usa acero, sino que se usa otro tipo de componentes que al momento de juntarse, quedan juntos, valga la redundancia, ¿cierto? Y después, obviamente, bueno, adquieren esta forma y esa dureza de cierta forma, ¿ya? Y teníamos las mezclas, bueno, dentro de esta mezcla homogénea íbamos a encontrar, chiquillos, dos conceptos que no habíamos revisado aún, pero que son bastante importantes que tienen que ver con el tema de las disoluciones, ¿ya? Cuando hablamos de mezcla homogénea podemos hablar de disoluciones. Y la disolución, chiquillos, se hace llamar a un compuesto que está formado por estos dos términos, fíjense, un soluto y un disolvente, y usted me dirá, ¿qué diablos son esas palabras? Le puse acá, que el soluto es un componente que se va a encontrar en menor cantidad, y el disolvente es algo que se va a encontrar en mayor cantidad. Es decir, cuando hablamos de una disolución, hablamos de soluto y disolvente, hacemos referencia a que existe, en esta mezcla homogénea llamada disolución, existen dos elementos que se están mezclando, ¿ya? Al cual vamos a llamar soluto y disolvente. A estos dos elementos le vamos a poner estos nombres distintos, propiamente tal, y va a depender de la cantidad en la que se encuentren, ¿ya? Soluto va a ser el componente que esté en menos cantidad, por ejemplo, vamos a mezclar ya azúcar con agua. Y en este caso, el que está en menos cantidad, obviamente, siempre va a ser el azúcar, porque va a ser una cucharadita nomás, versus el agua, que puede ser un litro de agua, ¿ya? Por lo tanto, el disolvente en este caso va a ser el agua, ¿sí? Solamente eso es importante con respecto a ese concepto, ¿sí? Por eso se los puse acá como más remarcado, esto es soluto y disolvente, para que vean que si bien son conceptos como que uno los escucha y piensa que son complejos en la práctica, y para entenderlos no lo son tal cual, digamos, ¿ya? Y por otro lado, tenemos la mezcla de heterogéneas, que como ya habíamos hablado, chiquillos, estas mezclas producen que... En estas mezclas no se pueden juntar, ¿ya? Los componentes que forman esta mezcla o elementos no se pueden juntar, porque uno, o por lo general, la densidad que tienen es muy diferente, y obviamente eso produce que no se junten, ¿ya? Como el caso del mar que nos mencionó Víctor, como el caso del agua con el aceite, y como muchos otros casos. En este caso, la mezcla heterogénea, chiquillos, va a tener dos fases, ¿sí? En el primer instante, en donde se quiere mezclar, y en el segundo, en donde logra un momento en donde se mezcla, y la tercera fase es donde se separa rápidamente, ¿ya? Como les decía, si usted hace el experimento de mezclar agua con aceite, se va a dar cuenta que en un momento al revolverlo, ¿cierto? Se juntan, pero usted lo suelta y deja que esa agua se ponga calma, se quiete, ¿cierto? Y va a notar que se van a empezar a separar, ¿ya? Importante que en estas mezclas se pueden separar así al mil por ciento de forma más sencilla, porque de cierta forma ya están medias separadas, ¿ya? Dentro de estas mezclas heterogéneas vamos a encontrar dos tipos de mezclas, que se van a llamar suspensiones y los coloides, ¿ya? No se asusten, chiquillos, con los nombres. Por lo general, los nombres son complejos, ¿sí? Pero no quiere decir que el significado lo sea. Víctor. ¿Profe? Dígame. Si uno mezcla agua y aceite, uno lo revuelve, revuelve, y puede que se mezcle, pero si uno para el revolvelo, ¿se vuelve a separar? Exactamente, sí, 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 eso es lo que yo les mencionaba. Por eso se le llama mezcla heterogénea, porque la mezcla... Igual se mezcla. A ver, eso me faltó aclarar. La mezcla homogénea se va a mezclar y va a quedar la mezcla propiamente tal. No se va a separar en ningún momento. Por ejemplo, agua con azúcar, lo mezclo, lo revuelvo y queda mezclado. Por ejemplo, la mezcla heterogénea, yo lo mezclo, lo revuelvo, y va a haber un momento en que se va a mezclar. Pero lo que pasa en la heterogénea es que siempre se va a separar al final. O sea, se mezcla en un momento, porque es una mezcla, obviamente, que va a durar, yo creo que, muy poco tiempo, y después se separa solito. Para separarlo completamente, obviamente, tengo que usar algún tipo de forma de separación. Bueno, les decía que dentro de estas mezclas heterogéneas tenemos los coloides y las suspensiones. Les decía también que no se asusten con los nombres, porque en sí los nombres son complejos, son raros, pero cuando vemos la definición decimos, ah, no era tan difícil, no era tan complicado. ¿Ya? Los coloides chiquillos tienen que ver con estas partículas que son chiquitísimas, ya, que son de 10 a 10 nanómetros, nanómetros muy chiquititos, muy chiquititos, ya, como un puntito dibujado con un lápiz en un cuaderno. Y por lo general, el ojo humano no lo ve, no lo evidencia, ya. ¿Cómo lo podemos evidenciar? Este coloide lo podemos evidenciar a través del microscopio, ya. Un ejemplo de esto son lo que forman las nubes, lo que forma la espuma, la crema, la jalea, porque uno solamente ve el resultado final, pero no ve lo que está, las partes pequeñas que lo conforman. ¿Sí? La suspensión, chiquillos, obviamente una mezcla heterogénea y tiene relación cuando estas partículas están en reposo y las vamos a separar, ¿cierto?, por algún tipo de método de separación que lo vamos a ver ahora, ¿ya? Y vamos a poder ver las partículas de este compuesto a simple vista. Resumen, la suspensión, sí, es cuando se aplica un tipo de separación de mezcla, ¿ya? Y vamos a poder ver sus partículas de manera sencilla, ¿sí? Separación de mezcla, chiquillos, como lo dice la palabra, tiene que ver con separar una mezcla y separar sus propiedades físicas, etc. ¿Ya? La primera separación que vamos a conocer es la filtración. ¿Ya? La filtración principalmente, bueno, como la misma palabra lo dice, filtra todo el material sólido que se encuentra dentro de esta mezcla, queda en una malla, ¿cierto? Y obviamente para el otro lado sale cierto esto que es filtrado. ¿Ya? Un ejemplo de filtración puede ser los coladores. Importante que la filtración, lo que hace que la filtración sea propiamente tal, es la existencia de esta malla o papel filtro. ¿Ya? Después tenemos el tamizado, que es un poco parecido a la filtración, chiquillos, porque de cierta forma también se utiliza un material que hace que esto se separe y que deje estos elementos sólidos de la superficie. ¿Ya? Pero el material que vamos a utilizar acá no se le va a llamar papel de filtrar o malla fina, sino que le vamos a llamar tamiz. ¿Ya? Tenemos otro método que es la decantación. ¿Ya? La decantación, chiquillos, se utiliza un embudo, ¿ya? Y en este embudo, obviamente, aplicamos un poco de temperatura, ¿ya? Y aplicar esta temperatura hace que estas dos mezclas se vayan separando. ¿Ya? Aquí vamos a ver distintos tipos de formas de separar a partir de la temperatura, ¿ya? Por ejemplo, acá la evaporación también es una forma, chiquillos, de separar una mezcla a partir de la temperatura. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de cierta forma la parte líquida se va a ir evaporando y se pueden recuperar, ¿cierto? Las sustancias, en este caso, son sólidas. ¿Por qué? Porque van a quedar en el fondo, ¿cierto? Del recipiente. Separación magnética. Y tal como lo dice la palabra, es una separación que se produce a partir del campo magnético, de la misma magnética propiamente tal. Ya trata de un objeto que es más grande, que tiene propiedades magnéticas, es decir, funciona como un imán, ¿cierto? Y obviamente se va a acercar al objeto que se quiere separar, o a la mezcla que se quiere separar, que tiene imanes, ¿cierto? Que tiene metales, ¿sí? Y obviamente al tocarlo, este los va a atraer, ¿cierto? Estos imanes o estos metales, y obviamente los va a sacar de su lugar. Este es un tipo de mezcla que no se da mucho, porque no hay muchas mezclas ni heterogéneas ni homogéneas que se utilice el metal propiamente tal, ¿ya? Tenemos la cristalización también, chiquillos, que tiene que ver con... También se aplica temperatura, ¿cierto? Y obviamente tiene que ser dentro de un objeto sólido, ¿sí? Y ocurre este fenómeno. La destilación es muy parecida a uno que vimos acá, la decantación, ¿ya? Es muy parecido, pero son procesos diferentes, porque recuerden que en la decantación eran dos recipientes, uno arriba sobre el otro, ¿cierto? Y acá son dos recipientes distintos, pero tienen distintos mecanismos que van ayudando a que, por ejemplo, el agua se separe, ¿ya? A esto le llamamos, ¿cierto? La válvula, en donde va a salir uno de los componentes propiamente tal, va a salir el componente de esta agua, por ejemplo, esta agua era agua más alcohol, que es lo que va a ser todo este mecanismo, ¿cierto? Lo que va a producir es que se separe, obviamente, el agua del alcohol y el alcohol va a ir expulsado por este tubo, ¿cierto? Hacia un nuevo recipiente. Y este recipiente va a quedar solamente con alcohol, y este que está acá, que yo igual le apliqué calor, ¿cierto? Como ven aquí, le apliqué calor, va a quedar propiamente hecho solamente con agua, ¿ya? Y ahí obviamente hicimos la separación del agua y del alcohol, ¿ya? Chiquillos. Chiquillos, chiquillos, denme un segundo. Me gustaría saber si existe alguna duda o consulta de lo que acabamos de ver. Traté de explicar algunas cosas lo más sencillito posible, ¿ya? Les comento que obviamente esto ya es tema de séptimo básico, y obviamente, y lo más probable es que salga en su primera prueba, ¿ya? Voy a buscar unos videos bien interesantes que vi la otra vez de mezclas, y se los voy a mandar, ¿ya? Recuerden, la prueba no es hoy, así que hoy día pueden descansar, ¿ya? Y creo que eso sería, ya chiquillos, nos estamos viendo ya la próxima semana, cuídense mucho y que estén muy bien, ya nos vemos, chao.